Bueno, nos vamos alejando de la isla de Tambo. Allá queda Tambo y Ponte Edra más para allá. Estoy en Rashó. Mirad qué día más bueno hace diciembre. Es 19 de diciembre de 2021. Ahí las bateas de mejillones, las brumas matinales. Allá enfrente está Marín y el puerto de Marín con la Escuela Naval Militar. Me desvía por caminos más solitarios, que es la comarca que va hacia San Shenzhou y va subiendo al monte. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a entrar aquí. Mira dónde está. Uy, cómo respiro, eh. Es que de menudas cuestas, tío. Esto es Galicia de aquí, las cuestas, no paran. La isla de Tambo y abajo. Este es el mirador de Samieira. Hoy llevo aquí un termo con callos. La maca para sentarme para comer y el chubasquero. Y bueno, quitando que tapa algún arbolito que otro, mira dónde está Galicia de Tambo ahora, tú. Y Ponte Vedra, Ponte Vedra, ahí a la izquierda. Y Marín, allá enfrente. Y yo aquí. Ah, me estoy tirando aire puro. Esto me sirve de braga porque hace bastante frío, eh. Bueno, otra pequeña parada aquí en el monasterio de Almenteira. Esto es parada obligatoria del Camino de los Alnés a Santiago Compostera. Ahí al fondo, ahí al fondo está la ría de Arousa. Y nada, yo estoy subiendo más y más el monte. Ya deja atrás el monasterio de Almenteira. Y nada, yo estoy subiendo más y más. Bueno, creo que hemos llegado ya. Bueno, ahora os enseño lo que hay aquí. Aquí empezaron a construir un parque acuático con toboganes y todo y una piscina de olas. Y va a ser, o sea, y va a ser, y va a ser el más grande de toda Galicia. Lo que pasa es que con el coronavirus se paralizaron las hogares. Estamos en Maze. Desde luego, si este parque acuático sigue, lo termina y tal, tendrá muy buen acceso. Porque mirad, allá abajo está la autopista. No hay nudo, Pedro la han sacado aquí, eh. Esto que da un menir, ¿o qué? Tiene pinta de menir, tú. Esto tiene pinta de cafetería. Tiene pinta de cafetería. Ahí para poner la barandilla. Esto es... Ahí la bici. No sé por qué, pero esto tiene pinta cafetería. Pues... El día que prosigan las obras van a tener que currar mucho, eh, porque esto se está echando a perder. Todo hormigón. Las vistas son cojonudas, eh. Se hacen aquí una terraza. Menudos pedrolos hay por aquí. Bueno, vamos a seguir abajo. Este con la pinta que tiene en este momento. Buen sitio para jugar. Ay, soft. Mirad qué pedrolos, tú. Esta piedra alargada la han sacado aquí. Ahí hay otro igual, otro igual. ¿Les han dado esta forma aquí o las han sacado ahí? Porque... Me pinta de menir, tú. Ahora lo que he pasado, mirad, eso es la piscina de olas. De olas. Y ahí un pedazo de... de toboganes. Joder. Joder. Y esto, aquí antes había una cantera y no aprovechaba la cantera, el hueco de la cantera para hacer esto. Esto sería el acceso a la zona de los toboganes gigantes. Joder. Si esto sigue a cabo cuando pase la pandemia y todo eso. Como he dicho, esto se paralizó con las restricciones del COVID. Si sigue, desde luego, me creo que será el más grande de toda Galicia. Madre mía. Mirad qué pasada, tú. Da miedo, eh. Algunos habrá tirado por ahí, seguro. Va a ser la gracia, pero menuda gracia. Madre mía. Bueno, vamos a... Y vaya vistas, eh. Porque, bueno, aquí habrá una barandilla, más de supermer. Y... Y las vistas que te cagas aquí en verano, madre mía. Esto se petará seguro. Hostia, tú. Qué caña. Y ahí está la piscina de Ola, esto. Hay una excavadora con la pala oxidada y la... y la parte inferior oxidada. Hostia, pero el que ahí caes en vertical, eh. Madre mía. A mí estas cosas me dan un poco de mal rollo, tío. Y la autopista allá al fondo. Hostia, qué pena que esto se paralice. Esto es riqueza para esta parte de Galicia, eh. Qué pasada, tú. La piscina de olas. Parece que ya ha venido alguien en moto ahí, o en coche, o no sé. Que hay marcas de neumáticos en el hormigón. Y aquí, debajo... Que hay... Nada. Eran cosas de mantenimiento lo que hay aquí abajo. Este no hay. No hay de clavos, tío. En la piscina de olas. No hay de clavos, tío. Opa. Opa. No hay de clavos. No hay de clavos, tío. Tío, esto es muy salvaje, ¿eh? Pues nada, aquí se he quedado en la mitad. Aquí si te tiras te pegas un ostión, pero bueno, ¿eh? Aquí las otras partes de los toboganes. Hay más partes por ahí. Es como un escalestrick. Y aquí el piscinón, ¿eh? Porque es todo gigante, tío. La piscina de olas y el excavador abandonado. Se supone que va a ser una piscina de olas. Y las olas saldrán por ahí, por esos 6 huecos rectangulares. A ver si vive alguien ahí, tío. Han abierto el motor para robar ahí lo que sea. La cabina totalmente destrozada, tío. Ahora me vuelvo a casa yo con este bicho. Joder. Hay atrasto, ¿eh? Se han llevado bastantes piezas. Esto está... Aquí han venido los... Los que roban todo para aprovecharlo y venderlo. Los pedales, tío. Hostia, que tiraba para adelante, ¿me imagináis? Me voy así a... Como está por dentro hecho polvo. Bueno, voy a salir... A esta parte de aquí. No sé si supone que es la caseta de los segredos. Un refugio, ¿no? Se supone que es la piscina de olas, tío. Madre mía. Gigantesco. Aquí caben centros de personas, tío. Y si eso de arriba es un bar, pues ahí el espectáculo desde el bar. El restaurante. Esto es debajo de la piscina de olas. Aquí es donde me salga el asesino y me clava la punta. Hostia. Puro hormigón todo. Aquí supongo que me quedan los motores y tal. Tío, y esto se paralizo por la pandemia del COVID. Este es el caraté. Aquí se veía material. Raro con que material. Pero aquí viene alguien con una furgoneta y lo roba todo. Efectivamente donde me he metido antes será para los motores. Mirad, porque ahí está... El ruido de los motores ahí abajo. El ruido de los motores ahí abajo. Oh, Dios. Caliente. Brutal. Esto está brutal, brutal, brutal. Buah. Callitos a la gallega. No me recreo mucho porque hace frío, eh. Y no llevo ropa de repuesto. Estoy sudado de haber subido los cuestones que hay hasta aquí. Así que... Voy ya tirando para abajo del monte. Mira la ría de Arousa, tú. Guau. Y ahí se alcanza a ver el puente que une... la isla... de Arousa... con... Ostras, me he encontrado con un cazador. Y me dice que tenga cuidado que hay dos lobos por aquí. Que van a ver si lo intentan cazar. Me da más miedo los cazadores... que los propios lobos. Bueno, pues a ver si me encuentro los lobos. Un poco raro por aquí, pero en fin. Al final ni lobos ni nada. Pero mirad, estoy bajando ya hacia la costa. Y no sé si se verá bien ahí la ría. Creo que no se ve bien en la cámara. No me digáis que Galicia no parece la selva, tío. Que te dicen que esto es Brasil. Y te lo crees, eh. Pues no. No es Brasil. Es Galicia, España. Bueno, ahí tenemos nuevamente la isla de Tambo. Cada vez más cerca. Y nada, vamos para allá. No. 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 No.